En un gran encuentro cultural, el concurso Puente Chino reunió a jóvenes peruanos en su edición 2018, quienes con su arte y dominio del mandarín, contribuyen a fortalecer las relaciones sino-peruanas. Gracias al impulso del Instituto Hanban, se vivió un ambiente alegre en el Auditorio Coriguasi, sede de la instancia final del certamen, a la que arribaron 14 jóvenes, quienes mostraron su dominio del idioma chino, así como conocimiento de distintas temáticas y haciendo notar su talento y destreza al recrear y fusionar estampas propias del folclor de China y de Perú. El tema principal del Puente Chino de este año, Un Mundo, Una Familia, los participantes con sus maravillosos discursos, preguntas y respuestas y brillante participación y talento artístico, han interpretado a cabalidad ideas tradicionales de China, que consiste en conseguir y preconizar la armonía, amar la paz y así como el concepto de desarrollo que propone el beneficio común y la armonía mundial. El concurso Puente Chino es una plataforma cultural, y el reflejo de la Asociación Estratégica Integral, que busca fortalecer los vínculos bilaterales con varios países del mundo y ampliar el conocimiento del mandarín y la cultura china. Los ganadores viajarán a China en fecha próxima para participar en la 17ª edición internacional y la decimoprimera edición escolar representando a Perú. Yo en primer lugar quiero contribuir a la relación de mi país con China, posteriormente quiero estudiar una maestría allá en China, y luego tal vez trabajar en ambos países en realidad, yo quiero contribuir al desarrollo de nuestros países. Este discurso lo hice con mi profesora, tratamos de enfocarlo en que todos en el mundo sabemos que hay diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes razas, pero esto no nos debe separar, al contrario, nos debe unir. En el certamen se destacó los cerca de 170 años del arribo de los primeros migrantes chinos a Perú, y se valoró que en el transcurso del tiempo, con más corrientes migratorias, se ha forjado una fusión cultural y racial, abriendo nuevos caminos a desarrollarse en el presente y futuro. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Chihuahua.